Bueno, voy a comentar el ejercicio 5, en el que se nos pide que representemos, con regla y compás, el número racional menos 11 cuartos en la recta numérica. Menos 11 cuartos. Bien, menos 11 cuartos, vamos primero a acotarlo, a ver entre qué números enteros más próximos se encuentra, y para hacer eso, dividimos 11 entre 4, hacemos la división entera. Esto es 4 por 2, 8, a 3, 11. Eso quiere decir que 11 cuartos es 2 más 3 cuartos. Por lo tanto, eso quiere decir que 11 cuartos es mayor que 2 y menor que 3, claro. Y por consiguiente, menos 11 cuartos es mayor que menos 3 y menor que menos 2. Bueno, entonces, hecho esto, ya sabemos dónde tenemos que encontrar el número 11 cuartos en la recta numérica. Vamos a sacar la regla y dibujo una recta. Esta es la recta numérica. Bueno, un segmento, claro. No tiene ni principio ni final una recta. Con el compás también voy a sacar el compás. Lo tengo preparado ya. Aquí voy a poner un punto, este puede ser el menos 3, ¿no? Y ahora con el compás voy a hacer unas marcas. Así va bien. Ahí tenemos una marquita. Aquí tendríamos el menos 2. Hacemos otra marquita. Menos 3. Digo menos 1, perdón. Y no hace falta poner más, ¿no? Lo retiro. Esto es menos 2 y esto es menos 1. Y a la derecha estaría el 0. Esto está, como decimos, entre menos 3 y menos 2. Está en este intervalo. En este. Ahí tenemos que encontrar el número menos 11 cuartos. Bueno, pues ahora me avalgo de la regla. Otra vez de la regla. Está graduada porque en la aplicación la regla, por defecto, queda graduada. Pero no tiene por qué estarlo. En realidad, con el compás suplimos esta carencia. Pero repito, está graduada. No estamos utilizando la graduación. Dibujo una semirrecta. A partir del 2, de menos 2, hacia menos 3. Voy a hacerlo con este colorcito. Y retiro la regla otra vez. Y ahora, con el compás, dámonos cuenta de que de 4 marcas tenemos que seleccionar 3. Voy a cortar todo lo que pueda el compás. Y lo voy a colocar aquí. Hago una primera marca. La punta está aquí. No la veo muy bien. Aquí. Ahora me ha desaparecido el compás. Tengo que volver a empezar. Tengo que volver a empezar. Coloco aquí. Con vuestro compás y vuestras reglas se va muchísimo más rápido. Y se hace muchísimo mejor. Vale. Esta es la primera. La segunda. La tercera. Y me falta recta, ¿eh? Me falta recta. O sea que voy a prolongar un poquito esta recta. Un poquito más allá. Así tendré suficiente. Y voy un poquito más. Vale. Así habrá suficiente. Bueno. Tengo 3. Marco otra. Hago otra marca. He vuelto a desaparecer el compás. Es que al tocarlo se me desaparece. Pongo la punta seca aquí. Y ya tengo las cuatro marcas. Bien. Pues ahora. De cuatro marcas tengo que... Esto ya lo puedo borrar. Este segmento por construcción está dividido exactamente en cuatro partes iguales. Por lo tanto, por el teorema de Tales, voy a dividir el segmento que va de menos dos a menos tres, también en cuatro partes iguales. Para eso, uno los extremos. Hay que hacerlo con paciencia. Repito que mucho menos costoso es para vosotros hacerlo con vuestro compás y vuestra regla. Por lo tanto, si en el examen no veo que lo hacéis con regla y compás y lo hacéis a mano alzada, lo voy a penalizar. Uno. Y ahora desplazo paralelamente a sí misma esta recta. Y de cuatro he dicho que tengo que coger tres. Entonces, pues esta es la que me toca, la que nos lleva al punto donde se sitúa menos once cuartos. Esta de ahí. Lo retiro. Y ya, daros cuenta, he cogido la primera, la primera marca, esta es la primera marca, la segunda y la tercera. Esta es, ¿vale? Entonces bajo por aquí, bajo por aquí, bajo por aquí y me encuentro con ese punto de intersección. En ese punto de intersección tenemos menos once cuartos y punto final. Espero que eso tan sencillo os dignéis de hacerlo como hay que hacerlo, con la regla y el compás. Yo dedico un gran esfuerzo a hacer esta representación con esta herramienta que exige mucha paciencia porque se me van las herramientas de un lado para otro. Eso es muy costoso y espero ver los frutos. Hasta la próxima.